Hace más de un mes y medio nos había contado la problemática de que las cocinas tenían muchísimos años que no se renovaban y en virtud, no sólo como llevamos adelante inversión en infraestructura tecnológica, también estamos haciendo inversión en sistemas informáticos, en todo lo que tiene que ver con áreas de soporte, como es la cocina. Y es una inversión que hace el Ministerio para fortalecer los hospitales y garantizar los mejores cuidados para los pacientes que son atendidos en nuestro hospital. ¿Esto es únicamente aquí en la ciudad de Río Grande o también se va a ampliar a la ciudad de Ushuaia? No, que nosotros todo lo que tiene que ver con ampliación en materia de infraestructura y compra de equipamiento tecnológico, asistencial, sistemas informáticos y todo lo que hemos desarrollado con todo lo que es la infraestructura para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión hospitalaria. Y así como con las cocinas y vamos a ir llevando adelante dentro de poco tiempo la inauguración de la neonatología nueva, así como ya habíamos inaugurado la pediatría, estamos próximamente también a empezar a trabajar, a realizar los trabajos de pintura de todo el exterior del hospital, porque lo que nosotros, la decisión de la gobernadora es llevar adelante la mejor y la mayor cantidad de refacción y puesta en valor de nuestros espacios asistenciales de la provincia. Fui personal de la cocina y esas cocinas tienen aproximadamente 40 años, o sea que el recambio y el gobierno habernos escuchado para poder gestionar esto, que los compañeros tengan mejores condiciones laborales y que, bueno, es mucho mejor, es más práctico para la limpieza, para el uso, es mucho más manuable que la cocina que teníamos anteriormente. Pero son dos, ¿verdad? Son dos cocinas que reemplazarían a una, que es la que tenían ellos. Bien. Contento toda la gente. Sí, totalmente, contento porque, bueno, las cosas a través del gobierno y haciendo notas por pedido se van cumpliendo, cuesta un poco, pero las cosas llegan. No sale todo tan rápido, pero llegamos a la conclusión de que los compañeros tengan sus herramientas de trabajo en la mejor forma y rápido. ¡Gracias!